Hola, nosotros somos Haciendo el Lío con Jesús y te saludamos desde Guatemala, exactamente del canal Estela Maris TV, el canal del Vicarato Apostólico de Izabal, para invitarte a rezar por la Iglesia y por las peticiones del Papa, así mismo como los migrantes y por los refugiados del mundo. Recordemos que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias por ver el video.